¿Te pongo las jeringas? ¿Qué pasao? No Le va a matar Pajas Se da por tía Da igual Prefiero que me coga a mi y ya está No le está no le da la jeringa No, da igual Está enfadado porque le he dado la jeringa Y la Nea que no repara De verdad es la historia de mi vida Bueno y sale la salida ¿Sale? La Nea tiene aquí un motor casi ¿Dónde está el motor? En el granero Abre la puerta de casa chapa Sí, yo me tengo que curar Me faltan dos totems Pues abrele y vete A que me apaño yo Vete, vete Ya se encaja chapa la puerta Pues quédate y vete No sé para qué me culo pero bueno ¿Ha ido para allá? Estoy yendo ¿Qué? ¿Qué es un del tonto con él? ¿Bajo a este? No, va para allá Está aquí agachado Bueno, ahora sí lo puedes bajar Lo bajo Lo he perdido de vista Si no está en casa chapa Lo puedo bajar Va para allá Va para allá furioso Vale, no ha dejado marca No ha dejado marca Moni, tengo el Noez Lo quito No sé dónde está Lo perdido Lo quito No, lo voy a ver aquí ¿Es al cero o no? Es que ha pasado por aquí Sí, lo estoy quitando, ¿vale? Aguanta, aguanta El tótem que me faltaba Está la puerta aquí ¿Dónde está la puerta? Está abriendo la otra Acaso chapa, a ver dónde está La otra no Ah, vale Dios Dios Dios, no es delante de León Poyer y Canario es idiota Aquí está Se ha suicidado Joder Joder El tótem que ya está